Ya, grabo, ¿eh? Hola, hola. No, no se haga problema, honoracio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a andar? Sí. Pequeña palabrita después para Canal 16 Santa Rita, donde están todos los productores. Termine de comer tranquilo. Tranquilo. Coma tranquilo. Bueno. ¿Su opinión con respecto a esta zona, el desarrollo agroindustrial que se está viniendo de aquí en más y sobre todo también este evento de Copronar, don Horacio? Bueno, debo reconocer que es la primera vez que vengo y felicitarlos desde la llegada mismo. Realmente cuando hay producción, es el modelo del mundo que conocí y del que soy convencido, que es el que va para adelante, que es el de generación de riqueza con trabajo. Y hoy he visto que con mucho agrado, también ya con mucha preocupación, con sensibilidad social hacia los que tienen menos, en una reunión privada que tuvimos. Creo que, si Dios permite, se está apuntando para algo que todos los paraguayos quieren, que todas las familias paraguayas estén bien, sin distinción de colores ni de partidos políticos. Buscar el bienestar en la familia paraguaya. Estoy con mucho optimismo porque hay gente muy capacitada, que uno lo puede ver acá. Hoy, compenetrados todos, creo que estamos haciendo una gran idea de que entre todos vamos a solucionar los problemas que hoy tenemos, que son la diferencia de clases sociales. Pero ya donde lo que menos queremos es esto precisamente, menos discursos, menos promesas y más obras. Pero estamos trabajando intensamente para que, si Dios y la Virgen permite, y nos toca la administración del Estado, realmente producir realidades bien desde el inicio. Y me imagino que con esta visita, perdón, con esta visita tuvieron algún pedido para su próxima gestión, sobre todo de los empresarios y de los de la cooperativa. ¿Es así? Yo no, no. Pedido no tuve nada, salvo coincidencias. Yo debo de reconocer que siempre estuve a ese lado. También soy hombre de tener tierra. de trabajar la tierra. Sus preocupaciones siempre fueron las mías. Las dificultades de ellos fueron las mías. Entonces, es muy fácil estar de ese lado, pero debo de reconocer que no tuve ningún pedido. Por el contrario, hoy, principalmente en la reunión fue... No nos habló tampoco de apoyo, porque creo que yo no hay que mezclarse con partidos políticos. Lo que sí me deja inmensamente satisfecho, más allá de ver toda esta cantidad de trabajo, gente trabajadora, es que realmente vamos a tener un grupo muy compacto de luchar contra la pobreza. Esa es la parte que me voy inmensamente gratificado. ¿Acá solamente se reunió con la directiva de Copronaco? Son varias cooperativas, pero de vuelta, acá lo bueno fue esa sensibilidad que me da mucha fuerza, de que estamos en una... sin haber hablado, yo no sabía que la reunión iba a ser de ese tenor, pero ver hoy que todos estamos pensando de la misma manera que estamos decididos a combatir la pobreza, buscando mejores días, insisto, sin buscar banderías políticas ni nada, a todas las familias paraguayas, me voy realmente tocando el cielo de alegría. ¿Es la segunda visita por Naranjado, señor presidente? Es la segunda vez que estamos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.